Antes de comenzar el vídeo, recordad que todas las noches estoy streameando Rainbow Six en, bueno, la plataforma morada. Así que nada, os animo a pasaros también. Seguramente dentro de poco arranquemos en Kik, por si queréis también pasaros. Me encanta este amuletillo que llevo. Está arriba el librería, el vídeo. El doque, tío. Pues bueno, el vídeo está en librería. Y el doque está en pasillo. Se está curando. Ve a ir a esta librería. Ha muerto. Ya que me he puesto a dronear. Ahí la he visto, la cabecita. Doque tiene que estar por esta zona, por lo que veis. Ahí. Muy buena. Forro limpio. Muy buena. Y... Tienes un drone, Sora, ¿eh? Es el maestro. Está manejando las cámaras, yo creo, ¿no? Un desactivador fue protegido nuevamente. Con el gadget lo encuentras a lo mejor. Míralo. Ahí está. Ah, qué buena. Dos main IQ, que no se le ocurren. Para su habilidad. Está como para baño o para verde. Vale. Hay un spawn trap en este mapa. Que no mucha gente conoce y que a lo mejor luego puedo hacer. Y yo os lo enseño. Pues yo creo que nadie... Yo creo que nadie se lo sabe. Vale, tío. Pero me tengo que acordar. Ya llevo. Arriba se puede entrar a fusear. Museo limpio. Despacho limpio. Tienen build otra vez. Cuidado con eso. El build viene de amarilla hacia el museo. No me acuerdo cómo era el spawn. Eh... ¿Entro? Espera, espera. O sea, sé que hay un spawn plus una vez bajada. Pero no me acuerdo. Sé que es por este lado. Siguiendo a un coche, pero... El build está agachado en el pincing. ¿Puedes dronearlo o qué? Está agachado, hay un museo. Estoy mirando librería ahora mismo. ¿Muerto? ¿Puedo dronear al otro? Eh... Build creo. Droneo. Sí, bille. Bille el muerto. Bille el muerto. Eh, a ver. Que no... No lo veo en... The Omboss. O sea, en... En esta mierda. En arte. No lo veo en... Meeting. No lo veo en librería. Dejo el drone en librería. ¿Te escucha alguien por aquí arriba, eh? Sí, lo escuchas. O es de los de aquí abajo. O sea, el de abajo, eh. No lo veo en librería. Ah, el biombo también está. Pues le voy a fusear, a ver. Hostia, maverick. ¿Estás debajo de aquí? Estamos dentro de aquí. Estamos dentro de bomba. Muerto el lección ese. La ELA en pasillo. ¿Podéis entrar? Atingerla, que va a tocar. ¿Dónde está la ELA? Que está aquí arriba. Estaba en pasillo. Estaba en pasillo. En el 90. Voy para adentro. Deja un fuse puesto atrás tuyo. Fuse. En el refuerzo. ¿De aquí? Me gustaría que hubiesen tantos bugs. Actívalo. Pon el fuse. 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 Sabe arriba en biombo. Baja amarilla. Baja amarilla. Bajando amarilla. Termite. Bajando amarilla. Madre mía. Grincao por el pixel. A ver, apárcalo. Saca el ticket, eh. Si no te cobran. Zona azul. El lección está por... Dentro de museo. ¿Cómo se llama ese chico? Zona de libra. Joder puta. Me engañaron. Me la he comido. Oye. Casi está puta aquí. Me engañaron. Me haga un gana. Mal timing, tío. De derecha. Ahí, ahí. A la derecha. Derecha, ahí. Está pegado. Está pegado. Madre mía, yo no sé que la ha sido peor, tío. Y el vigil cerca, por la izquierda, yo creo. Sí, debe estar por este. Roto el drone. Doc está en Biombos, aquí en pin 1. Bueno. Doc Biombos, lesión amarillas. Y ya no hay más info. Una amarilla, otra Biombos. ¿Dónde está la cámara esa? Finca boost. Ahí está. Tira la finca boost, que aún te quedan las curas alrededor. Hay uno en verdes, en pasillo de verdes. Viene a Redder. ¿Y dónde está esa puta cámara de mierda? Tiene sumo si le quieres bloquear a Redder, acuérdate. El Redder va loco. Está mal al fondo. No lo puedo creer. No lo creo. Está Satanás ahí atrás, ¿no? En la puerta ahí al fondo casi seguro que hay una. La cámara de Valky, en la esquina arriba a la izquierda. ¿Te están viendo? Encima de ti la cámara de Valky. No, tío, donde estamos apuntando, perdón. De detrás de ti viene uno. Derecha ahí. Ya. ¿Cuánto más te quedas? Pues depende de si estás prórroga o no. ¿Qué tenemos? Lo que igual hago es echarme un counter ahora después. Vale, en pasillo y en baño yo. Vale. Cuidado, cuidado, maestro, que están... Están chalados. Eh, hay una brava. Cuidado con los Cap'can. Hay una A, ya abajo, en fuente. Aquí, aquí está en el DC. No lo tires, no lo tires. Cuidado con los Cap'can, hay uno en puerta de paz. Y otro en puerta de... El último que falta... Se acabó. Puta madre. No me puedes reivir, eh, si está contigo. Ahí va, yo. Por aquí, por aquí, maestro. Tira el C4. Ah, que estás ahí. Tira el C4 a tumba, está detrás de la tumba. Mata a Siss. Cuidado con los Cap'can. Maestro. Maestro. Maestro, ven aquí, coño, que estás muteado. Tira el C4 por aquí, encima lo matas. Corre. Ahí está. Se escapó. La ventana de... O sea, de A. Está haciendo rap. No, eh. Qué mal. Qué mal lo he hecho. Lo he hecho fatal, eh. Me van a ver. Buah, lo he hecho muy mal. Sigue mirando a la ventana. Dronean la ventana. Venga. Flores está justo fuera de ventana. Uno, estoy haciendo rap. Qué caña de labrado. Han gastado una piña. Otro. Flores te entra. No. Cuidado con las flores. Cuidado con las flores. No está saliendo nada bien, eh. Info. Hay uno en Rappel, en Verdes. Vea, hostia. Muerto, maestro. Está mute. El otro sí que hay Rappel. Tienen Rappel, vale. Ahí que estaba en Rappel fuera. Es la que estaba haciendo Rappels. ¿Caí? ¿Dónde estás? Caí. Se ha escondido. Está abajo en la calle, eso era. Por ahí. Todo en la calle. ¿Qué se esconde, tío? ¡Sí, lo mato, tío! ¿Dónde está? Es súper lejos. Para el otro pan. Espera nada que salgamos. No salgamos, por favor. Sí, sí. ¡Ah! Se me ha matado. Entra. Repaz. Mátala. No. Al final sobrevive. Y el tiempo cansado. Ha sobrevivido. que mal van las animaciones nunca las veo no